Pedro Sánchez ha empezado a pagar el precio que le exigen los separatistas y los proetarras que le apoyaron en la investidura para ser presidente del gobierno. Ha empezado con los separatistas catalanes para los cuales ha iniciado ya los trámites de reforma del Código Penal. Pretende alterar la actual tipificación de los delitos de sedición y de rebelión. La intención última es sacar de la cárcel a aquellos condenados por sedición y muy especialmente a Oriol Junqueras, el que quiere que pueda estar fuera de la cárcel y en disposición de presentarse a las elecciones al Parlamento de Cataluña con intención de ser quizá en un futuro presidente de la Generalitat Catalana. Pero no solamente a los separatistas de Cataluña, también a los proetarras les está dedicando algunos guiños. Por ejemplo, en el Parlamento Europeo los socialistas han votado en contra de que la Eurocámara investigue los casi 400 crímenes de ETA que siguen sin resolver. Y eso lo han hecho apenas pocas horas después de haber pactado con Bildu los presupuestos para el gobierno de Navarra. Después todo ello de haber contado con la abstención de los abertales justamente para que Sánchez fuera presidente. La verdad es que el gobierno está corriendo en pagar esas facturas pendientes en espera de lo que pueda ocurrir mientras sigue con su cruzada con una serie de temas ideológicos. Por ejemplo, lo del lenguaje inclusivo. La verdad es que a Carmen Calvo no le ha gustado nada el informe de la Real Academia diciendo que es ridículo alterar la Constitución con el tema de diputados y diputadas, ministros y ministras y cosas por el estilo. Y la vicepresidenta ha dicho que ella sería partidaria de al Congreso de los Diputados quitarle el apellido, dejarlo solo en Congreso porque si no dice que pintan ahí las diputadas. Y para ocurrencias, otra más, un alto cargo de Podemos en el Ministerio de Trabajo tiene la solución para acabar con el paro en España. Que el Estado contrate a todos los desempleados. Ocurrente, ¿verdad? Son los asuntos de los que nos ocupamos hoy en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Les pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TDT en Madrid, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza y en cualquier lugar de España o incluso del mundo. Si lo desean a través de Internet, saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, eldistrito.es o bien distritotv.es. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, cuentan para ello con el teléfono 669-7286-73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan, esta noche, en la Mesa de Los Intocables, nos acompaña Juan Carlos Barba. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas noches. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias. También con nosotros, Carla Toscano. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Yolanda Estrada, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Y Fran Trejo, ¿cómo andas, Fran? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. La verdad es que el presidente del gobierno socialcomunista, Pedro Sánchez, ha decidido pisar el acelerador para satisfacer a los socios separatistas que la apoyaron en la investidura. El pago que más le urge es a los separatistas de Cataluña. Y para ello, está acelerando los trámites para su principal compromiso, sacar de la cárcel a los golpistas condenados por sedición. Esquerra Republicana quiere a Oriol Junqueras fuera de prisión y con capacidad de presentarse a la presidencia de la Generalitat de Cataluña. El gobierno debe ahora cumplir su parte, reformar el Código Penal para revisar los delitos de sedición y rebelión. La vicepresidenta Carmen Calvo ya no esconde la urgencia del Ejecutivo para llevar a cabo esa modificación. No, no es tanto urgencia como necesidad. Hemos visto como algunos tipos penales de nuestro país no están a la altura del derecho comparado en Europa. Hay tipos penales que son anteriores a la Constitución, anteriores a nuestra democracia. Se acompasan mal con acontecimientos nunca queridos, porque si acaban en el Código Penal no son queridos. Y evidentemente en ese sentido, nosotros como partido político, la parte que corresponde al Partido Socialista, siempre hemos tenido en nuestra acción de gobierno y dentro de los proyectos de reforma legislativa que haremos, la modificación del Código Penal. Sin embargo, y a pesar de lo evidente de esta maniobra, Carmen Calvo niega que forme parte de la negociación para la mesa del diálogo con los separatistas de Cataluña. No forma parte en absoluto de la mesa de diálogo ni de lo que el presidente va a hablar. No me docine preguntárselo. No, es que lo tenemos tan definido. En ningún momento en esa mesa de negociación se habló de esa reforma del Código Penal que podía afectar al delito de sedición. No, no, es que del Código Penal y de su reforma el presidente del gobierno no va a hablar con ningún presidente o presidenta de las comunidades autónomas. No forma parte de ese escenario. El Tribunal Supremo, como ustedes recordarán, condenó a los líderes separatistas por sedición en aplicación del artículo 544 del Código Penal. En concreto, a Oriol Junqueras se le impuso una pena de 13 años de cárcel y de inhabilitación por sedición y malversación. En derecho penal rige el principio de que el reo pueda usar a su favor cualquier reforma que le beneficie de manera retroactiva aunque ya haya sido condenado. Eso quiere decir que una reforma del Código le permitiría acogerse a los beneficios del nuevo marco jurídico. El PSOE no llevaba en su programa electoral esta modificación. Sin embargo, sí contemplaba tipificar como delito la organización de referéndums ilegales. Ahora, como ven, las cosas han cambiado. Parece evidente que Sánchez quiere modificar la ley para beneficiar a quienes le apoyaron para ser presidente. Desde la oposición se habla de un indulto encubierto. ...en un debate para reducir la pena del derecho de sedición. Insisto, eso es lo mismo que un indulto encubierto. Eso podría ser un indulto por la puerta de atrás para Junqueras y sus socios porque evidentemente podría afectar también a los que ya han sido condenados por diferentes principios del derecho penal. Por tanto, otra mentira más del señor Sánchez. Y para poder otorgar esta recompensa a los separatistas será fundamental la ayuda de la Fiscalía General del Estado. Por eso, la insistencia del Gobierno en nombrar para ese cargo a Dolores Delgado a pesar de la polémica que salpica a la exministra de Justicia. Será la nueva fiscal la que deba emitir un informe para determinar si procede a revisar las sentencias y en tal caso los términos de esa revisión. Da la impresión de que esto es blanco y el botella. Yolanda, ¿no te da la impresión? Pues sí, la verdad es que desgraciadamente estamos viendo el precio que Pedro Sánchez va a pagar, dándonos una patada en nuestra dignidad democrática a todos los españoles y saltándose a la torera lo que significa el delito de sedición porque no lo olvidemos, el delito de sedición es aquellas personas que incumplen la ley, que alentan a que se incumpla la ley. Estamos en un país que se basa en el Estado de Derecho, es democrático. Pues muy fácil, cambia la ley. Cambia la ley, que es lo que le ha hecho. Ha dicho que aquellos que incumplan la ley van a tener menos penas y su comparsa independentista, separatista, aplaudiendo porque es el precio que desgraciadamente tenemos que pagar. Es que tiene que indultarles, es que no le queda otra. Porque si no es un señor, tenemos a un presidente del gobierno que por primera vez se siente chantajeado por aquellos que quieren romper España y él está aceptando el chantaje. De todos modos a un indultado se le perdona la condena pero le quedan los antecedentes penales. Eso quiere decir que la inhabilitación le sigue acompañando. Para que no fuera así deberían amnistiarle y la amnistía no existe en el Código Penal desde la reforma del año 95. No solo eso, sino que además el Partido Popular, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha dicho que no va a aceptar bajo ningún concepto esta reforma que presuntamente quieren llevar a cabo desde el gobierno pero que lo hizo su grupo parlamentario, lo cual es una trampa que ellos mismos están haciendo y que el Partido Popular, por supuesto, no va a aceptar porque, como tú bien has dicho, aparte del indulto encubierto, existe una posible amnistía que está ahí también. Bueno, me temo que cuentan con las mayorías suficientes. Carla, ¿qué impresión te da? Pues un poco en la misma línea de lo que ha dicho Yolanda, en Vox creemos que Pedro Sánchez es un traidor, que este plan ya estaba pensado desde hace tiempo, por eso creemos que el resultado de estas elecciones es ilegítimo, es legal, pero es ilegítimo, porque estos acuerdos ya estaban previstos de antes y ha engañado a los españoles para volver a ir a unas elecciones sabiendo todo lo que iba a hacer. Fíjate, se ha engañado que en la campaña electoral, como promesa electoral, llevaban a tipificar como delito la organización de referéndums y ahora ya no solo eso, sino que al contrario, va a rebajar la tipificación de otros delitos que se han cometido. Y habían dicho que no podía dormir, si gobernaba con Podemos, si pactaba con separatistas, por eso lo que ha dicho Carmen Calvo ahora, por ejemplo, en las imágenes que hemos visto, que para nada van a tratar de independencia, es que no tienen ninguna credibilidad ya. Fran, parece muy descarado Carmen Calvo, pero no, esto no tiene nada que ver con aquello, diga. Sí, dice, excusatio no petita, excusatio manifiesta, ¿no? Sí, fíjate, la periodista de la cadena se ha dicho, se ha adelantado usted a mi pregunta. Se ha adelantado usted a mi pregunta y ha dicho, no, no, yo no, por favor. Esto no es algo que tengamos planteado sobre la mesa de debate, es decir, que ya estamos dando por sentado de que va a haber una mesa de debate en la cual se va a poner encima la ruptura de España, que es a lo que venían hablando. Pero ese es muy divertido, si podemos ponerle este calificativo. Bueno, llámale divertido. Por lo chusco de los personajes, ¿cómo han ido acercando esta modificación del artículo 544 del Código Penal a los ciudadanos? Primero lo deslizó Sánchez en la entrevista que le hicieron en Televisión Española, después la ministra Portacoz del Gobierno, que a preguntas de los periodistas en tres o cuatro ocasiones seguían negándolo y ya, bueno, ya sin ambajes, ya la misma vicepresidenta primera del Gobierno pues lo ha dicho abiertamente en la cadena Ser esta mañana y además le preguntaba a la periodista, insistía, pero bueno, esto es el Gobierno el que va a indultarlos y demás y decía ella, no, no, no es el Gobierno, el Gobierno va a promover la reforma, hará la reforma y será la justicia. Bueno, aquí estamos haciendo trampas al solitario, pero fijaos, la misma sentencia del proceso ya prácticamente indultaba a los golpistas, y yo tengo mis dudas, yo creo que Sánchez cuando piensa en modificar este artículo del Código Penal no piensa en Junqueras, piensa en él, piensa en él porque... ¿De que le puedan acusar de sedición? No, no, es que piensa en él, de traición al Estado. Piensa en él porque a la hora de manipular o de modificar este artículo del Código Penal está traicionando el juramento que hizo hace dos días ante el jefe del Estado, con lo cual es muy probable que piense en él. Sí, porque mentir no es delito, ¿no?, en el Código Penal. No, no, porque... No, porque, hombre, por ahí decían que había dicho alguna verdad, ¿no? Pero, independientemente de que lo vayan a indultar o demás, a Junqueras le acompañan dos delitos. Uno es el de inhabilitación, y el otro, Sánchez, Esquerdanos, y toda la corte progre es el de corrupción por malversación de fondos. Con lo cual, van a seguir estando perseguidos, no se van a poder presentar a elecciones, y vamos a tener un galimatías más grande que en el cual nos han metido en estos momentos. A ver, Juan Carlos. Seguro que tienes algo para justificarlo todo esto. Me vas a permitir una primera puntualización, que lo he dicho ya varias veces aquí, yo no considero que ese calificativo de socialcomunista de este gobierno sea correcto. Si son socialistas y comunistas. Sí, no, pero sus políticas se están manifestando claramente como tibiamente socialdemócrata. Porque, Juan Carlos, con todo el respeto a tu manera de pensar, sin lugar a dudas, los socialistas son socialistas, sí o no. Bueno, pero... Y los comunistas son comunistas, sí o no. La suma de socialistas y comunistas es un gobierno socialcomunista que va a hacer políticas a saber de qué. Sí, Javier, pero las políticas que implementan son simplemente socialdemócratas y bastante tibias. Bueno, eso es tu opinión, que estás muchísimo más a la izquierda que ellos. Bueno, para ser... Claro, efectivamente, bienvenido al debate, claro que sí. Para ser socialdemócrata, socialdemócrata, la justicia ya le ha dado dos tirones de oreja, una al vicepresidente cuarto y otra al ministro. No le vamos a deslutir. Juan Carlos opina que son monjitas de la caridad y aceptamos como animal de compañía. Tiene una orientación un poco diferente a todo este tema. Estaba convencido de que entrarías otro punto de vista. Por eso estás aquí. Lo primero es que esta es evidentemente la solución que tendría menor coste político para Pedro Sánchez. Correcto. Y para el PSOE. Esa solución de modificación del código penal. Está claro que han aplicado una solución enormemente creativa. Hay que recordar que buena parte del electorado del PSOE es radicalmente opuesto a cualquier idea que pase por disolver la unidad del Estado español. Eso está clarísimo. Buena parte del electorado del PSOE. Su electorado sí, él no está tan claro. Tiene que andar con pierde plomo. Pedro Sánchez con este tema. Por eso no contestó a Pablo Casado. Cuando lo preguntó. Insistentemente se iba a pactar con los separatistas. Y entonces, bueno, esta es la solución de menor coste político. Y dicho esto, a mí me produce asombro. La creatividad que manifiestan los políticos con determinados temas. Y ojalá aplicaran esa creatividad a cosas que interesan mucho más a los españoles. Como por ejemplo, solucionar problemas gravísimos que tenemos en el día a día. Que todavía tenemos casi un 14% de paro. Que nuestro sistema productivo es una parcería. Bueno, pero ahí no podemos que tiene la solución. Luego entramos en eso. Ese tema no te preocupes que está resuelto ya. Y luego, también, si me permite, añadir lo último. Que está clarísimo que con todo este tema del intento de independencia que ha tenido Cataluña, está claro que nadie... De secesión, quieres decir. Sí, sí, de secesión. Es que no es lo mismo la secesión de un trozo de un país de soberanía nacional que la independencia de un país soberano en sí mismo a la que se le ha optado. Me parece bien la puntualización que has hecho. Pues aquí nadie se va a salir al 100% con sus pretensiones. Hombre, mientras se salga la legalidad nos daríamos satisfechos. Ni se van a salir ellos, que está claro que la independencia eso es... Para mí estaba clarísimo que desde el principio sin apoyo exterior era una utopía. No lo iban a conseguir jamás. Y se ha demostrado así. No lo tienen, ese apoyo exterior. Por lo tanto, no se van a salir con la suya. No se van a independizar. Nos tranquilices. En segundo lugar, Desde luego, la derecha que preferiría el que hubiera una represión fuerte de todos estos movimientos independentistas, yo creo que tampoco se va a salir con la suya. Eso tampoco va a ser. Y para mí esto va a ser... Se va a saldar finalmente con algunas cesiones por parte del Estado central en competencias para la autonomía catalana. ¿Queda alguna por transferir? Pienso que sí. Que va a haber mayor... Que va a haber mayor nivel de autonomía. Pero instituciones penitenciarias ya lo manejan. Y la... Se va a saldar así y se va a saldar también con que se van a tener que conformar los independentistas con eso. Eso es lo... Tal y como yo lo veo a día de hoy, que es la más probable evolución de todo este problema enorme que estamos teniendo, que es una crisis política de... Yo creo que la peor que hemos tenido hasta ahora, en los cuarenta y tantos años de democracia. También eres de la opinión que es un conflicto político, ¿no? No es una cuestión judicial. Está claro que es un problema político porque hay más de dos millones de personas... ¿Cuál es la línea que separa un conflicto político de la comisión de un delito? A ver, como lo han orientado los políticos catalanes, está claro que en el marco legal que tenemos han cometido delitos. Por eso quieren cambiar el marco legal que tenemos. Pero se trata de un problema político porque tenemos una parte de la población catalana que es partidaria de las excesiones. Yo lamentando... A ver, a ver, a ver... Cuando alguien roba es un problema social, ¿no? Tenemos un problema social que hay determinadas personas que no llegan a fin de mes y necesitan robar para poder comer. ¿Cómo vamos a castigarlo? ¿Cómo vamos a aplicarle la ley? Pero si te he dicho que es un delito, ¿cómo lo han querido hacer? Claro, pero tú has dicho que está dentro del ordenamiento y que para que no sea delito hay que sacarlos fuera, ¿no? No entiendo. No, 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 que hay que darle una solución política al problema social que hay en Cataluña. Pero lo que han hecho los políticos catalanes en el marco legal actual es un delito. Pues no puedes hacer otra cosa, nada más que aplicarle la ley porque aquí nadie pide... Yo no he visto que nadie pida que se repriman o que se represalien. Yo simplemente he visto por parte de los señores que están aquí representados, o en la persona de Carlota, he visto que lo que querían es que se aplicara la ley. Es decir, si violentan la ley, que se aplique la ley. Y si tú cometes... Fran, que no te ha quedado claro, los presos políticos son los que encierran por sus ideas, como al Diony, que el encerrado no puede tener la idea de robar un fútbol blindado. Eso es un preso político. Sí, pero el problema social es un preso económico. A mí me sorprende, la verdad, escucharte y reproducir el argumento que está usando el Partido Socialista en el gobierno para justificar las conversaciones ocultas, porque no vamos a olvidar que todo este mes de diálogo la señora Calvo tiene que explicar que no está dentro de las negociaciones porque ha sido oculto, nos lo han ocultado a todos los españoles lo que realmente se ha pactado, aunque es evidente que esta es una consecuencia. Bueno, pero ya vemos que va aflorando. Hoy mismo en la entrevista han ido aflorando cositas. Han ido porque no les queda otra que sacar la patita. Pero esto no es un conflicto político, esto es un conflicto basado en el incumplimiento sistemático de nuestra norma de convivencia, la que ha conseguido que entre todos los españoles en el año 78 se perdonasen y se uniesen. Y es el objetivo de los independentistas romper ese espíritu de convivencia. Y en este caso son cómplices de esa ruptura ahora mismo el señor Pedro Sánchez. Y no quiero pensar en otro tipo de varones socialistas que ahora mismo destacan por su silencio. Están callados. Están callados. En Andalucía parece que no. En Andalucía ayer cuatro diputados del Partido Socialista dimitieron. Lo que no sé si es por estar en desacuerdo con Susana Díaz o con la política de Pedro Sánchez. Pero empieza a haber resquebrajamiento y más del que pensamos. Yo quiero decir una cosa. Aprovechando que me echo con la palabra, yo estoy totalmente de acuerdo con Juan Carlos. En el que dice que, cuando dice que Sánchez y los suyos han buscado una estrategia que le cueste poco, poco políticamente hablando a él. Porque claro, aquí le cuelgan todo el mochuelo al Estado. Es decir, aquí no somos nosotros sino hemos hecho una reforma del Código Penal y el propio Estado a través de la justicia se encarga de aplicarlo. Pero claro, tampoco podemos hacerle caso a la señora Cacatúa del gobierno, es decir, a la señora Calva Poyatas. Siempre hablo en lenguaje inclusivo, como bien sabes. Sí, sí, te veo que estás muy a favor del lenguaje inclusivo. Sí, sí. Es que hay que hacerlo. Está en la calle. Y yo formo parte de los que están en la calle. Que dice esta buena señora que estamos, ¿cómo es esto que dice Nora? En los nuevos tiempos. Y hay que adecuar toda la normativa y todo el Estado de Derecho Español a los nuevos tiempos. Y que tenemos que... Eso se llama legislar ad hominem para aplicar con efecto retroactivo. No, pero es algo que... Algo que debería ser absolutamente ilegal. Yo voy un poco más. Dice, no, tenemos que equipararnos a la legislación europea. Señora ministra, vicepresidenta, adaptémonos en todo. ¿Por qué no copiamos de los primeros artículos de la Constitución alemana, o de los primeros de la italiana, o de los de la portuguesa, en los que están prohibidos los partidos independentistas, están prohibidos los partidos nazis, están prohibidos todos aquellos partidos que vayan contra la unidad nacional? Yo creo que debemos de empezar por ahí. Si queremos copiar, porque ustedes de copiar saben, pregúntele a su jefe, de copiar saben, copiemos bien. Sí, pues a mí me ha ido de lo que dicen, de copiar, ya que el Partido Socialista ha copiado una iniciativa que presentó el Partido Popular, como fue en su programa electoral, ha copiado la penalización de los referéndums ilegales, eso lo presentó el Partido Popular, una proposición no de ley, en la legislatura anterior, y el Partido Socialista votó en contra. Y lo ha copiado, y lo puso en su programa electoral. Pero en aplicación de lo que suele hacer, lo que lleva en el programa electoral no lo cumple. No lo cumple, entonces, si en ese programa electoral, si la señora Calvo, que ya es conocida por todas sus meteduras de pata, a pesar de apelar un código penal que es del siglo XIX, que creo que todos los que estamos en esa mesa lo sabemos, en vez de apelar a la antigüedad del código penal, y de las reformas que son necesarias, se le hubiera preguntado, en vez de hacerle una entrevista a Vaselina, ¿por qué no lo incluyeron en su programa electoral para informar a los españoles de qué intención tenían? Porque no los hubiesen votado, si tiene razón Juan Carlos, no los hubiesen votado. Pero claro, pero es que entonces son unos tramposos y unos mentirosos. Pues vaya a plan. Bueno, sí que me gustaría cuando has dicho, que es que al final hemos dicho lo mismo tú y yo, en cuanto al problema político. Yo lo que me refiero es que hay una realidad... No, no, yo no acepto que eso sea un conflicto político. No, no, hay una... Es un conflicto político. No, pero vamos a ver, un conflicto político hay, puesto que la mitad de la población de Cataluña está sometida al rodillo del separatismo excluyente y no se le respetan los derechos. Eso es un conflicto político y social de envergadura. O sea que aceptamos la calificación conflicto político. Claro, entonces la mitad de la población de Cataluña, que es partidaria de esta, aproximadamente, grosso modo... Algo menos de la mitad de la que apoya a estos separatistas que, parándose en la ilegalidad, tratan de imponer por la fuerza. Las últimas encuestas dicen que ha bajado un poquito el apoyo al independenismo. Sí, sí, está por debajo de la mitad. Pues evidentemente es a mitad de la población. Además yo tengo amigos que están allí y lo perciben así, que están en Cataluña y pues no está a gusto con la situación que hay. Ellos son partidarios de que haya una integración mayor con España, que no son partidarios en absoluto de la independencia. Igual que tengo amigos que les pasa justo lo contrario, que son independentistas y que no quieren estar en España. Pues ahí, cuando la realidad social es esa, a eso se le llama conflicto político. A eso me refiero. Es un conflicto social, una brecha social causada por un conflicto político motivado por los separatistas. Sin llamar lo que han hecho los políticos catalanes, que estaban en la Generalitat, evidentemente ellos en el marco... ¿Sabes lo que pasa? Que el resto de españoles también, en el concepto de unidad de España, tenemos que opinar. Y lo que no se puede es trocear los intereses dependiendo a quién en cada momento le puede interesar, y valga la redundancia. Y en este caso, menos de la mitad de los catalanes están, siento, movidos por unos partidos políticos que han creado una realidad que no es tal para ellos. Bueno, esa es tu interpretación, yo no estoy... No, no, es mi... Volemos a estar tranquilos, ¿verdad, Carla? Da la impresión de que ahora el gobierno ya tiene la solución al famoso conflicto político en Cataluña, ¿no? Sí, ¿para qué te refieres? Sí, que con esto se van a acabar todo tipo de conflictos. Cambia el código penal, deja de ser delito, le saca de la cárcel y se terminó el problema donde estaba. Es verdad que lo que estáis comentando, que es un conflicto jurídico, pero también tiene una parte social y política, y por eso es por lo que Vox propone que una de las primeras medidas que habría que tomar con Cataluña sería recuperar ciertas competencias, o sea, aplicar un 155 serio y recuperar competencias de educación y de, por ejemplo, la TV3 es una máquina de propaganda brutal, que mientras eso siga, pues meter en la cárcel a los golpistas, pero que... Pues no da la impresión de que un 155 encuentre en este momento con apoyos en el gobierno. Yo no creo, no tiene ninguna pinta de que se fue a aplicar, no. No parece, no parece. No, 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 y yo últimamente he oído hablar de un 155. Pero no sé cómo lo van a sacar adelante, porque necesitan la mayoría en el Senado. Estamos en 14 días de gobierno, lleva 14 días este señor como investido, como presidente del gobierno. Lo cual demuestra que están trabajando intensamente, porque si en solo 14 días ya han conseguido encorajinar a tal cantidad de gente, esos que están trabajando a fondo. Ese es el problema, esa es otra de las cuestiones, porque cuando tú piensas que esta gente está haciendo los 100 metros liso a toda velocidad, me da la sensación de que... No, no, estar haciendo una carrera de fondo a toda velocidad. Me da la sensación de que piensan que el gobierno puede durar muy bien, muy poco, muy poco, y quieren sacarle el máximo juego, el máximo beneficio. Pues esta mañana en Davos, Pedro Sánchez hablaba de su agenda 2030. Sí, está contando una cantidad de mentiras, ha contado mentiras y en inglés, como no lo entienden la mayoría de la gente en España, pues el tío está diciendo que tenemos unos indicadores económicos que es una maravilla, cuando el otro día el FMI nos ha tirado de las ovejas. Yo no comparto lo que dices. Está diciendo que está viniendo cada día cada vez más inversiones extranjeras, cuando todos sabemos que están saliendo empresas fuera de España. Pero Zapatero también nos hablaba de la Champions League, de la economía. Y hoy hemos visto unas fotos en un campo de drogas, de cocas. O sea, te quiero decir que al final, mucho hablar de la foto de Feijó en un barco, pero no hablamos del vídeo del presidente Zapatero visitando una plantación de coca en Bolivia. Ya está bien. Yo creo sinceramente que se está corriendo, se está tomando mucha prisa Pedro Sánchez en tomar las decisiones más difíciles, porque él considera a los españoles que somos idiotas. Y perdonad por la expresión. Entonces piensa que el tiempo que dure este gobierno se nos va a olvidar. Entonces, en 14 días ha dado todos los mazazos y nos quedan un par de ellos más. Pero es por eso. Pero aquí está el Partido Popular recordando y defendiendo el Estado de Derecho, la unidad española. Y vamos a seguir pidiendo y exigiendo que el imperio de la ley esté por encima de intereses partidistas y partidarios. Ojo, señores diputados, que la modificación del artículo 544 será vía ley orgánica, pero que la intención del Partido Socialista es colarlo en cualquier otra ley que tenga que ver con temas de mujeres o temas sociales, para poder decir que la oposición no apoya a las mujeres o tal tema social. Ojo, señores diputados, de Vox, de Partido Popular y de Ciudadanos, tengan mucho cuidado con ello. Empieza el día de cobro, el día de recoger la paga, empiezan los separatistas catalanes cobrándose el apoyo que le dieron a Pedro Sánchez, pero no son los únicos. Los proetarras, los abertiales, también están pasando ya la factura y resulta que el PSOE también la está pagando. Pequeña pausa y les contamos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Por mí. Y por Malik. Y por Hassan. Por Díxia. Por Samuel y Fernanda. Por Alú. Y por todos mis compañeros. Esto no es un juego de niños. Entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas. Unicef. Hacemos que las cosas sucedan. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada. Las faves con almejas. Sus espectaculares verdinas. Esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar. El impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merruza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo o los frixuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro. El paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid. El paraíso de la cocina. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón. Protege tu salud. Divecol Forte. De Mundo Natural. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio. Compra tu propia vivienda. Soluciona tus problemas de deudas. En ASFI Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños sean en realidad. Llama ahora al teléfono en 911-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. La España nación de naciones va a llegar. Visca Cataluña, llure y soberana. Yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independen en forma de rap. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés. En Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto. Pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. Vale. Con España Cuesta. Todos los domingos de 10 a 12. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falcón es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Que esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque Sabicina es una crisis de unas dimensiones extractor. Las arrugas superficiales, la flaccidez o el descolgamiento de la piel son algunos de los factores directamente relacionados con el envejecimiento. Un proceso que puede tener signos más evidentes a partir de los 40 años cuando se reduce la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox, de mundo natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y también antioxidantes, además de vitamina C. Una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que en tres envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antiox, es mucho más que un colágeno de venta en tiendas especializadas en el teléfono 91446000 y en parafarmaciamundonatural.es. Y seguimos contándoles que Pedro Sánchez no solamente ha empezado a pagar el precio a cambio del apoyo para su investidura a los separatistas catalanes, también lo ha hecho a los proetarras y a berchales. Está cediendo ya ante sus exigencias. Así, después de haber contado con la abstención de Bildu, se ha retratado en el Parlamento Europeo al votar en contra de que la Eurocámara investigue los crímenes sin resolver de la banda terrorista ETA. La Comisión de Peticiones de Estroalismo ha acordado enviar al País Vasco una misión de investigación para reunir información de los 379 crímenes de ETA que están todavía sin clarificar. La propuesta, promovida por Ciudadanos, ha contado con el apoyo del Partido Popular y de Vox, sin embargo, el PSOE, junto a los socialistas europeos, ha votado en contra. Esta postura se ha puesto de manifiesto solo un día después de que los socialistas se hayan pactado con Bildu el presupuesto de Navarra y tras el apoyo de los abertales a la investidura de Sánchez. Este asunto llegó a la Comisión Europarlamentaria por una queja de la Asociación Dignidad y Justicia, presidida por Daniel Portero, hijo de Luis Portero García, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, asesinado por ETA el 9 de octubre del año 2000. Don Daniel Portero, muy buenas noches. Sí, buenas noches, Javier. ¿Qué le parece el hecho de que los socialistas se nieguen a investigar todos esos crímenes que están todavía sin resolver por parte de los terroristas etarras? Bueno, pues es una indignidad para con ellos mismos, porque en el fondo están traicionando a sus muertos. Hay que recordar que en los asesinatos de ETA hay muchos concejales socialistas, diputados socialistas y personas del general de la sociedad civil vinculados al socialismo. Entonces, parece ser que el PSOE ha preferido enviar una emisión al Mar Menor, ahí al Mediterráneo, para ver los peces muertos, porque le interesan más los peces muertos que los concejales asesinados de su partido. Está claro que el medioambiente está de moda y hay una emergencia climática, pero llegar hasta este punto yo me parece demasiado, ¿no? ¿No te parece, Javier? Hombre, parece un poco exagerado, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos todavía 379 crímenes de ETA sin resolver y que, por ejemplo, si los presos etarras, esos que se quieren reinsertar, hubieran colaborado con la justicia, algunos se podían haber esclarecido, pero es que no han hecho absolutamente nada, ninguno ha colaborado. Nada, durante toda la época de ETA, nada, ninguno. Y muchos de ellos, muchos de los que han cometido estos atentados que están sin resolver, ahora mismo están ahí en la calle y van a las manifestaciones estas de Bildu y dicen Euskal Presoa, Euskal RIA y tal, o sea, de acercamientos y tal. Todo es así, como si no hubieran hecho nada, como si fueran hermanitas de la caridad. Y ahí están, en la calle, ¿eh? Y ahí tienes a Otegi y compañía que saben quiénes lo han hecho y cómo lo han hecho y quién lo ha cometido, pero se callan todos ellos, ¿eh?, precisamente para esconder el crimen que han cometido. ¿Por qué ellos justifican el crimen? El problema de esto es que han justificado los asesinatos de ETA. Y el Partido Socialista actual, que no es el que estaba antes, justifica también la postura de Bildu al darle la razón, al aprobarle los presupuestos al propio Bildu en Navarra o el hecho de saber que ya están planeando acercamientos de los presos de ETA a Navarra y al País Vasco. O sea, vamos a ver, nos tratan como si fuéramos idiotas, ¿eh?, al resto de españoles, con esa buena cara, ¿eh?, de ácido hileurónico este, como se llame, el que se echa el tal Sánchez este, presidente que tenemos, donde parece tener una cara bonita, pero en el fondo lo que está haciendo es permitirle a Bildu y a todos sus socios, a todos sus socios independentistas catalanes o nacionalistas del País Vasco incluso justificar y esconder todo el terror de ETA a lo largo de toda su historia. Y, evidentemente, no nos íbamos a quedar ahí calladitos y quietecitos. Aquí sí tengo que recordar, Javier, que no es ninguna iniciativa política. Esto nace desde la Asociación de Diría y Justicia en el año 2016 y se vota por todos los grupos. No es iniciativa ni de Ciudadanos, ni del PP, ni de Vox. Es una queja y las quejas las llevan las personas o las asociaciones y esto se vota. Y aquí, evidentemente, el voto es lo que manifiesta el compromiso con las víctimas de terrorismo. Y hoy, por hoy, solo tienen compromiso el Partido Popular, Vox y Ciudadanos. Nadie más que son los que han votado para que esto se esclarezca, esta historia ignominia, pues esto, que verdaderamente es un horror. Y, sobre todo, fíjate, yo que sí he tenido justicia para los asesinos materiales, yo no me quiero imaginar aquellas familias que llevan 40 años esperando a que se esclarezca el asesinato de su marido. Y el PSOE ha llegado a decir que es que, como ETA ya no mata, es que, como ETA ya pasó, y claro, y la pregunta que me hago yo, oye, ¿y la dictadura ya pasó? Y también pasó y, sin embargo, no hacéis más que removerla. ¿Por qué removéis tanto la dictadura y no removéis el terrorismo de ETA? Es que importa más el franquismo, es que importa más siempre la confrontación de la derecha y la izquierda, que es lo que le ha gustado el socialismo. ¿Y qué le parece, señor Portero, que hayamos visto justamente a los socialistas pactando con Bildu los presupuestos de Navarra, el mismo día que el rey le dedicaba un homenaje a Gregorio Ordóñez al cumplirse 25 años de su asesinato por ETA? Bueno, pues evidentemente es una afrenta, es intentar banalizar y blanquear la historia terrorífica de ETA. Entonces, eso de normalizar a Bildu, Bildu es terrorista, lo dijo el Tribunal Supremo. Dirás tú, bueno, pero es que el Constitucional… Y yo digo, mira, el Constitucional no es un tribunal de apelación. El Constitucional se columpió en el año 2011 cuando tiró para atrás la sentencia del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo es el máximo órgano de España judicial y hasta ahí tenía que haber llegado. Pero como el Constitucional está prostituido muchas veces por cargos políticos y realmente no son magistrados ni son personal de carrera, sino que son básicamente personas muy cercanas a los partidos políticos, al final se convierte como una instancia política, básicamente. El único tribunal del que yo me puedo fiar de la máxima instancia es el Tribunal Supremo. Y ya lo dijo, dijo claramente que Bildu era ETA. Lo dijo. Y si el PSOE quiere blanquear a Bildu, que lo diga abiertamente, que se deje de hipocresía. Porque verdaderamente es lo que está ocurriendo, es lo que está intentando hacer el socialismo. Intentar normalizar lo que ha ocurrido durante 50 años. Pues oiga, mientras algunos tengamos voz, no lo vamos a permitir. Hoy, por lo menos, don Daniel, hemos tenido una buena noticia. La Guardia Civil ha detenido a Kubati y a un par de dirigentes de Sortu por haber organizado multitud de homenajes a los etarras. Ya era hora, ¿no? Que se tomaran medidas en ese sentido. Bueno, dificultad le habrá costado a la Guardia Civil poder hacer esta operación. Dicen que llevaban un año y medio investigando. Sí, lo sé, lo sé. Es una denuncia de DIN y de Justicia también. Te lo digo para que no sepas. Es una denuncia del año 2017. Quizás más de dos años, fíjate. Del año 2017, de verano del 2017. Es una operación que se llama Calora-Calora y en donde están implicadas personas que formaban parte de la estructura de funcionamiento de quienes organizaban los honguetorris, los actos de bienvenida de los presos de ETA, y cómo se organizaban. Y, básicamente, cómo se enaltecía al terrorismo de ETA o se humillaban a las propias víctimas. Y, bueno, pues yo le agradezco muchísimo a la Guardia Civil esa labor y me alegro mucho, además, que haya coincidido con esta noticia del Parlamento Europeo, porque con dos noticias de este estilo la fuerza de las víctimas es mucho mayor. Don Daniel Portero, nuestra enhorabuena a Dignidad y Justicia por esas iniciativas. Y gracias, como siempre, por atender la llamada de los intocables. Javier, muchas gracias a vosotros por darnos voz. Hasta luego, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, Carla, parece que hablábamos antes de los separatistas catalanes, el pago, y ahora tenemos también a los proletarras. ¿Otro pago? Otro pago. Parece que todo coincide, va cuadrándose, es día de cobro. Sí, sí, sí. Nada, en Voxox, ¿no? Consideramos que lo que ha pasado en la Eurocámara es una infamia, que el PSOE no quiera investigar estos 379 crímenes sin resolver, porque además, como ha dicho Daniel Portero, es que muchas víctimas son compañeros suyos. Y bueno, Pedro Sánchez demuestra otra vez que es capaz de todo, de pactar con el diablo, literalmente, por estar en el poder. Y también lo ha comentado Daniel Portero, que me llama la atención que el PSOE diga que, bueno, que esto queda innecesario, esta comisión es innecesaria, que partimos de que no es innecesaria, porque es que hay casi 400 crímenes de los que no se sabe nada, pero que dicen que es innecesario porque ETA ya es pasado, esto ya... Claro, es que ETA ya pasó. Pero que Franco, eso no es pasado ni de broma, o sea, de Franco hay que seguir dándole vueltas, entonces, pues, en este caso es que no les interesa, lo que realmente les interesa es blanquear a ETA porque tienen muchos peajes que pagar y, bueno, han pactado los presupuestos en Navarra con Bildu y... Pues así estamos. Para mí es una de las decisiones más indecentes e inmorales que se han tomado en España por parte del Partido Socialista y de un presidente del gobierno, la más indecente y la más inmoral. ¿Qué opina la familia de Ernest Lluch, por ejemplo? Pues qué van a pensar. Y de tantos otros. Bueno, yo no quiero suplantar el pensamiento de los otros, pero 850 personas murieron, has recordado, mañana, 25 años... De Gregorio Ordóñez. ...del asesinato, del vil asesinato de Gregorio Ordóñez. Sin duda, Pedro Sánchez está blanqueando, blanqueando el asesinato de aquellos que nos han querido limitar nuestra libertad, donde muchísimas personas defendieron esa libertad en el País Vasco, pero que no le quepa ninguna duda al señor Sánchez y a todos aquellos que con su silencio están siendo cómplices de estas actuaciones, que habrá partidos como el Partido Popular, que van a defender la libertad, van a defender a las víctimas del terrorismo, la verdad y la memoria, que sí, que como decía Carla, estoy completamente de acuerdo, que la memoria de la izquierda es selectiva, solamente funciona cuando a ellos le suman votos, cuando le resta no funciona esa memoria. Juan Carlos, ¿cómo lo ves? Bueno, desde luego está claro que sí el Parlamento Europeo ha admitido, o sea, ha votado a favor de esta medida, con el voto en contra, obviamente el PSOE, es porque ve indicios de que puede existir algo de dejación de funciones por parte de las autoridades españolas a la hora de investigar algunos de los crímenes de los asesinatos de ETA. Desde luego a mí, si existen esos indicios, me parte muy bien que lo investigue el Parlamento Europeo, hombre, ¿tú consideras un indicio, el caso Faisán, por ejemplo, de colaboración del Estado con los terroristas de Tarras? No sé, por poner un ejemplo, el primero que se me ocurre. Está claro que si han votado a favor es porque se ven indicios de ello, me parece muy bien, Javier. Entonces, ¿quieres decir tú que a lo mejor han votado en contra porque tienen algo que ocultar en la investigación? Yo no sé por qué el PSOE ha votado en contra. En las investigaciones que ha habido de estos asesinatos. Interesante punto de vista. Claro, a mí también me parece muy interesante. Os diré una cosa, que el PSOE, lejos de estar de acuerdo contigo en lo que has dicho, creo que está siendo muy coherente, porque ellos si votan en contra de que se investiguen los crímenes sin resolver de ETA, tampoco he visto yo que hayan movido un dedo por investigar los crímenes sin resolver del franquismo. Entonces, que sea un lugar común al que está recurriendo no le impide estar en uso de la palabra. Si los de ETA se acercan a mí, los del franquismo son muchísimos más. Y aquí la gente que estamos muy cerca de los movimientos memorialistas, pues nos encontramos ya casi 50 años, 45 años llevamos ya reclamando que se investiguen esos crímenes y que sean castigados los culpables y nadie nos hace caso. Por 55, 55 se llevan reclamando que se investiguen. Mira, Juan Carlos, mira, hoy hemos vuelto a recordar que mañana, desgraciadamente, se celebran 25 años del asesinato de Gregorio Ordoñez. Yo me afilé al Partido Popular, discúlpame, porque yo eso lo viví. Y yo fui a todo el apoyo que hubo en el País Vasco. ¿Sabes una cosa? Que yo sentada hoy aquí, yo de franco y de los asesinatos no he vivido nada, pero de esto sí. Y cuando me refiero a la memoria selectiva es que esto ha ocurrido, han matado en un Estado de Derecho bajo una Constitución que nos ampara a todos los españoles y un ordenamiento jurídico y de lo que tú hablas es con una guerra. Que son situaciones jurídicas distintas, absolutamente. Es que yo no lo he vivido. Es que yo no lo he vivido. Yo no voy a entrar en el debate de por qué han votado en contra. Y casi te compro el argumento. A lo mejor el Partido Socialista tiene algo que esconder y ocultar en las investigaciones. Vamos a ver, yo estoy de acuerdo contigo en tu dolor y en tu indignación con lo que hizo ETA. Y además lo comparto. Pero me parece absolutamente indignante que tú no compartas el dolor que sentimos algunos y la indignación por lo que sucedió durante el franquismo y la represión que sufrieron tantísimos cientos de miles de personas. ¿Sabes lo que pasa? Que no entendéis lo que no queréis entender. Yo no te he dicho eso, Juan Carlos. Yo he dicho que en el año 78, en el año 78 los españoles, las víctimas que hubo de un lado y de otro, se perdonaron. Perdonaron. Los españoles entonces se perdonaron y se fueron juntos y caminaron juntos hacia una democracia. Y ahora la izquierda de ahora, la radical, la totalitaria, la comunista, es la que quiere seguir polarizando la sociedad y seguir hablando de algo de hace 50 años. Las víctimas del franquismo sentimos que pasaban por encima de nosotros. Eso es lo que sentimos en el año 78. Vamos a seguir hablando. Yo creo que no. Y Santiago Carrillo, ahora ya no está, pero Santiago Carrillo te podía evidenciar de todo eso y el propio Felipe González, que fueron dos de los que pilotaron la posibilidad de llegar al momento en el que estamos ahora. Pero al final dicen que no hay dos sin tres. No sabremos cuál será la segunda. La verdad es que la noticia sobre la negativa del Partido Socialista a apoyar esta iniciativa del Parlamento Europeo me parece indecente, capciosa, con premeditación y alevosía. Y es obvio, no deja de ser más que el pago a la deuda contraída con ETA. Y digo ETA porque ya se encargó el mismo portavoz de Bildu, señor Matutez, de decirlo claro el otro día en el debate de investidura, cuando dijo ni nos vencieron ni nos domesticaron, con lo cual se estaba reafirmando en que el movimiento de ETA está presente dentro de Bildu. Hombre, si lo estamos viendo que hacen homenajas a ETA, ese espíritu está vivo, ¿no? Efectivamente. Entonces, la verdad que no me sorprende, y no me sorprende por ese motivo, y no me sorprende por lo zacio y lo sucio que ha sido el Partido Socialista a lo largo de estos casi 40 años de democracia en la lucha antiterrorista. Es decir, en las infiltraciones que ha habido del anterior ministro de Interior, Rubalcaba, del Faisán y demás, ¿no? Eso es interesante, que lo tengamos ahí y que probablemente también le lleven este tipo de razones. El otro día escuchaba muy atentamente una entrevista a Iván García del Blanco, que es un eurodiputado socialista que está dentro de la Comisión de Justicia del Parlamento Europeo. Y la verdad es que escuchando a este tío, porque después de votar en contra de algo tan execrable como son los crímenes de ETA, no merece otro calificativo, me daba la sensación de que el grupo parlamentario europeo socialista era coherente. O era coherente. Porque él estaba hablando del tema del suplicatorio de Putemont. Ahora no me cabe la menor duda que van a votar en contra también del suplicatorio, ¿no? Pero viendo la reacción que han tenido, es que no tiene ni pies ni cabeza. No tiene ni pies ni cabeza. No tiene y además, a mí, si me permites, me gustaría decir que en este tema, Juan Carlos, contra el terrorismo de ETA, el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, el socialdemócrata, de verdad, el que fue en su momento, íbamos de la mano. Íbamos de la mano para luchar contra esa lacra que ha habido. Y un montón de declaraciones institucionales se han hecho de la mano de los dos partidos mayoritarios, el Partido Popular y el Partido Socialista. Y firmaron un pacto. Firmamos un pacto. Lo que yo te quiero decir, que lo que ha pasado ahora, esto, no tiene ninguna justificación que vote en contra. Estoy de acuerdo contigo. No tiene ninguna justificación de ningún tipo. Pero no solo eso, es que tenemos a la presidenta de Navarra, que dijo hace unos días aquello de que el Partido Popular, dio a entender, vivía mejor con ETA. Pero, ¿de qué socialistas estamos viviendo? Pero, de verdad, que cuando hemos tenido víctimas todos los españoles y los dos grandes partidos que ha habido en este país, que diga que vivíamos mejor con ETA, no. Como vivimos mejor es si los que han defendido a ETA, defienden a ETA y han matado, cumplan con sus... Los asesinos a la cárcel. Asesinos a la cárcel y los que aplauden a los asesinos, juzgados. En el consulso tenéis, claro, tenéis a Santiago Abascal, víctima de ETA, tenéis a Ortega Lara, más víctima de ETA que a Ortega Lara, pocos ejemplos se nos ocurren, ¿no? Sí, tenemos a Teresa López, tenemos a Antonio Salva, a José Alcaraz. Antonio Salva, padre de un guardia civil asesinado en Nueva York, efectivamente. Me imagino que hay que mantener una firmeza. Sí, pero quería decir que habéis dicho, bueno, los asesinos a la cárcel y los partidos que apoyan esto deberían estar ilegalizados y por eso... Bueno, en ese sentido vosotros habéis presentado una iniciativa parlamentaria para ilegalizar a los partidos separatistas y aquellos que amparan o no condenan el terrorismo. Claro, o sea, consideramos que es básico que un partido, que ahora estamos hablando de Bildu como si fuera un partido normal, que forma parte del blanqueamiento, pero que creemos que es básico que un partido político en España tenga que acatar la Constitución, tenga que actuar conforme a la Constitución y condenar la violencia... Condenen el lujo de hacerlo por imperativo legal... Condenen la violencia, acate la Constitución en el juramento, condenen la violencia y no apoyen a grupos terroristas y creo que creemos que es... y que nos organizen referéndums ilegales. Lo que pasa es que eso tiene un problema, y yo te comentaba antes de entrar en el plató que estábamos hablando sobre esto, es decir, que llega Esquerra Republicana de Cataluña o Bildu, cambian los estatutos y a correr, es decir, o lo atamos... Vale, pero por lo menos que lo cambien, o lo atamos... Si luego a través de sus actuaciones se ve que están haciendo apología de cosas que están prohibidas, pues habrá que actuar judicialmente. Pero si ya se lo pone nada, ¿no? La portavoz de Esquerra. Depende del momento político en el que vivamos, don Javier. Bueno, sí, a jugar por lo que estamos viendo hoy. Luego viene un gobierno que no es partidario, le cambia la ley a medida y ha regado. Oye, yo me parece que cuando venga un gobierno que no tenga nada que ver con lo que estamos empezando a sufrir, mucho nos va a costar o mucho les va a costar enderezar el rumbo de España, pero en todos los aspectos, económicos, sociales, políticos, en todos, en todos los aspectos. O sea, nos vamos a doblar tanto como las varas de los castaños cuando hace viento. Así nos vamos a quedar. Para volver a enderezarnos, tela, igual nos tienen que talar por debajo, para nacer de nuevos. A mí lo que me gustaría es ver a Pedro Sánchez, mirar a los ojos, a Daniel Portero, por ejemplo, y a todas las familias de las víctimas de terrorismo, y que les diga, hemos votado en contra de resolver 379 asesinatos de ETA. ¿Y tú crees que no podría hacerlo? Si yo lo he visto mirarnos a los ojos a nosotros, a los votantes, prometiéndonos que nunca pactaría con según quién, y mira... Pues sinceramente, quieres que te diga que creo que como indecente que ha sido con esta decisión, va a ser un cobarde, y lo va a evitar, va a evitar mirarles a los ojos. Y conociendo como conozco a Daniel Portero, estoy convencida que le va a exigir un día que le mire a los ojos y que le pida perdón a él y a todas las víctimas de terrorismo. ¿Y qué te crees? ¿Que no le va a mirar y le va a decir perdón y cuando se dé media vuelta le va a dar un corte de manga? Es un cobarde porque no contestó, no lo puso en su programa. Es un actor, Sánchez es un actor. Es un cobarde. Yo creo que para salirse avergonzado ante Daniel Portero tendría que tener honor y no lo tiene. Es un cobarde. Se ha dicho que es un indecente, por eso digo que no lo va a hacer. Entre el honor y la cobardía, la falta de honor. Yo siempre me lo he preguntado, ¿qué le contará a sus hijas cuando llegue a casa y le pregunten, papá, ¿quién es ETA? Papá, ¿qué ocurría en los años 90? Que yo recuerdo todas las semanas había un atentado y a cuál semana el atentado más cuento. ¿Cómo va a mirar ese hombre a sus hijas y le va a explicar lo que es? ¿O cómo se atreve a ir a la propia Ferraza a mirar a la cara a sus compañeros socialistas o a la familia de sus compañeros socialistas, quitando la de Ernest Jupp? Porque Militan Podemos y el otro día le soltó un mensaje a Iglesias para que lo largaran en el Parlamento de decir, oye, que yo paso de esto y que con mi tío no lo manoseéis ni nada, ¿sabes? Yo te quiero decir, ¿con qué cara va este tío? Y le dice a sus hijas, le explica, o al Partido Socialista, que han votado en contra de resolver 390... Bueno, Fran, si es que este gobierno, si a lo que no le gusta, lo cambia. No le gusta la ley, lo cambia. Si no le gusta el idioma, lo cambia. Ya saben ustedes lo que le ha pasado a Carmen Calvo, que se ha pillado un rebote de cuidado con la Real Academia. Porque ella, vicepresidenta del gobierno, con todos sus poderes, decía a la Real Academia, oiga, que me hagan un informe para cambiar la Constitución y donde pone diputados, se ponga diputados y diputadas. Donde pone ciudadanos, se ponga ciudadanos y ciudadanas. Donde ponga ministros, se ponga ministros y ministras. Y la Real Academia ha dicho que no diga tonterías, que el idioma castellano es lo suficientemente rico como para que en el plural, hablando en masculino, ya se está incluyendo al género masculino y al femenino. No le ha gustado nada la respuesta a la vicepresidenta. Y ¿sabéis cómo ha reaccionado? Diciendo, pues ¿sabes qué le digo? Que ahora voy a quitar la palabra diputados del Congreso. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox, de Mundo Natural, combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Por mí. Y por Malik. Y por Hassan. Por Disha. Por Samuel y Fernanda. Por Alú. Y por todos mis compañeros. Esto no es un juego de niños. Entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas. Unicef. Hacemos que las cosas sucedan. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada. Las faves con almejas. Sus espectaculares verdinas. Esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar. El impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merruza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo o los frixuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro. El paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid. El paraíso de la cocina. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón. Protege tu salud. Divecol Forte. De Mundo Natural. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio. Compra tu propia vivienda. Soluciona tus problemas de deudas. En ASFI Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono en 911-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. La España, nación de naciones, va a llegar. Visca Cataluña, yure y soberana. Yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independen en forma de rap. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y si les hace una crítica, pero pequeñita, aquí va a ser al revés. En Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto. Pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta. Todos los domingos de 10 a 12. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque esa vecina es una crisis de unas dimensiones extractor.